¿Cómo están? Mi nombre es Oscar con Gold River Brokerage, su agente de aseguranza para camiones comerciales. Hoy voy a explicar cómo agarrar su número de DOT y su número de MC. Quiero que sepan que estos solo son dos de los cuatro permisos que usted necesita para completar su autoridad. Ahora, al final, la seguranza es lo que va a activar la autoridad. Los cuatro permisos va a ser el DOT, su número de MC, que vamos a agarrar en esta aplicación. Los otros dos van a ser el UCR y el BOC3. El UCR y el BOC3, los dos son mucho más fácil para procesar. Tengo dos videos donde enseño cómo procesar esos dos, el BOC3 y el UCR. Pero quiero que sepan, eso no va a ser todos los permisos que ustedes van a necesitar para su compañía de camiones. Todo va a depender en lo que, su peso y también su estado. Solo otro permiso que ustedes van a necesitar, ok, pues para comenzar, antes que haga su DOT, tiene que sacar su negocio. También, solo para que sepa, para sacar el negocio, lo puede sacar debajo de su nombre o lo puede sacar debajo de una compañía. Para sacar su compañía, tiene que agarrar un tax ID o si no, el ITIN number también trabaja. Con un ITIN number o el tax ID, usted puede abrir un negocio, un LLC, una corporación en su estado. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, ok. Luego de allí, de allí luego se saca su DOT, de allí luego se agarra al mismo tiempo su número de MC, ok. Luego de allí, como lo estoy diciendo, el BOC3 y el UCR. Ahora, faltamos más. Ahora, depende en su estado, tal vez va a tener que agarrar otros permisos. Por ejemplo, en el estado de California, tienen que agarrar el CA y el MCP. En el estado de Texas, tienen que agarrar el Texas DMV. Es bien fácil para saber si su estado requiere más permiso. Solo llame a su DMV, llame a su DMV y dile que te transfere en el departamento de comercial y pregúntele, yo voy a ser un motorista, voy a agarrar mi autoridad. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Este estado requiere permisos para mí? ¿Necesito algún otro permiso más? ¿O solo lo que requiere DOT? Por ejemplo, en Florida, no hay permisos de estado. También en Arizona. So, allí solo se agarra la pura autoridad y nada con el estado. ¿Ok? Lo hemos terminado. Ahora, si usted está cruzando a línea estatal, también tiene que agarrar sus placas. ¿Ok? O su apportion place, como le llaman. Una cosa más, si usted pesa más que los... si usted tiene la clase A, su vehículo puede jalar más que los 26,000 libras. También se tiene que ponerse en un programa de drogas y alcohol. Todos estos procesos son bien rápidos. El que se va a tardar lo más tarde, lo que se va a tardar más va a ser sus placas. ¿Ok? Toda esta información está en la descripción. Yo pongo ahí todos los permisos que ustedes van a necesitar y si yo tengo un video cómo hacer esos permisos, ahí también tengo el link para irse a esos videos. Ahora, para comenzar, antes que nos metemos a la aplicación, solo quiero decir algunas cosas. Yo he estado en este... en esta posición ya, yo he hecho permisos y también aseguranzas. Yo he ayudado a las compañías a comenzar agarrando carga y agarrando su aseguranza por los últimos 11 años ya. Y yo les quiero decir las cosas que yo he visto donde... donde una empresa puede fallar. Y yo veo... son cuatro cosas que yo veo donde empresas de camiones están fallando. ¿Ok? Y les quiero decir esto para que usted se pueda adelantar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer toda esta aplicación DOT, en una de las primeras páginas va a decir, hey, mira, estas son las reglas. Y si tú no estás yendo con estas reglas, pues te vamos a suspender tu DOT. Y mucha de la gente no sabe a esta regla hasta mucho adelante. Pues yo le voy a decir eso hoy. ¿Ok? Yo le voy a decir los los permisos que van a necesitar luego que agarre eso y también lo que usted... lo que va a pasar el primer año. En su primer año, el DOT le va a hacer una inspección. No se preocupe. Yo le voy a dar los documentos para que pase esta inspección sin ningún problema. Y sabe, muchas de esas cosas son bien fácil porque usted debe de tener estas cosas en sus documentos. Y ahorita le voy a decir eso. Las cuatro cosas. Vamos a ir por primero. El número uno es su vehículo. ¿Ok? Una de las cosas que yo veo es que el vehículo se quiebra y no hay ningún vehículo para reemplazar. Entonces tiene que cerrar el shop. El primero es el DOT quiere que usted tenga un programa de mantenimiento para su vehículo. Y cuando uno está agarrando su DOT, eso es lo que dice el DOT. Hey, por ley tienes que tener un programa de mantenimiento. Y es bien fácil. ¿Cuándo es que usted hace los cambios, reparaciones, cambia las llantas y luego quieren ver que usted lo está haciendo? Luego quieren ver los recibos. Todo esto usted lo tiene que tener en un file. ¿Ok? Porque a cualquier minuto, por ley, ellos lo pueden preguntar y usted tiene que mandar estos documentos en 30 días a ellos. ¿Ok? Eso es número uno. Es el mantenimiento de los vehículos. Si no lo mantienen, se van a quebrar. Y diciendo, hey, mira, yo agarré a esta gente para que maneje, maneje para mí, no me cuido mi vehículo. No importa. Usted es el dueño. Es su responsabilidad de que ellos chequen el vehículo y hagan las inspecciones que tengan antes que se vayan por todas las cargas. ¿Ok? No importa si ellos lo arreglaron. Es su vehículo. Es su, disculpe, no importa si ellos lo arreglaron. Es su vehículo. Es su compañía. Es su responsabilidad. Es su número de DOT. ¿Ok? Y allí vamos al segundo. ¿Ok? Segundo es los conductores. Una cosa que yo veo es que cuando uno trae su conductor para adentro y tiene la licencia comercial. Ah, no lo está metiendo al programa de drogas y alcohol. Eso aquí así le suspende el DOT. Bien fácil. Aquí así. ¿Ok? La otra cosa es también con esos conductores y yendo con el programa y diciéndole, hey, mira, estas son las reglas. Esto es lo que podemos hacer y esto no es lo que podemos hacer. Otra vez, usted es el dueño. No solo puede traer a alguien y toma, aquí vas a manejar y solo vete allí. No, no, no. Es una compañía. Hay reglas que hay. Ellos también tienen que hacer su inspección. Ellos le tienen que dar algo a usted que dice, hey, yo hice esto. Y usted dijo, ok, sí lo hiciste. Muy bien. Hiciste el mantenimiento. Muy bien. ¿Verdad? Porque es otra vez su responsabilidad que ellos hagan el mantenimiento. Oh, su propio vehículo. ¿Verdad? Ok, so, luego de allí a donde uno puede tener problemas, como les digo, número dos es con sus conductores. Mire, busquen a Indeed, a I-N-E-E-D, Indeed, no, I-N-E-D-E-E-D. Y allí uno puede, allí uno puede buscar por muchos conductores. Yo sé que también los pederóricos locales también le pueden ayudar. Pero busque allí si eso le puede ayudar. Y yo le pongo el link en la descripción también. Ok. Luego de allí, lo otro que yo veo es que no están poniendo al lado para tiempos malos. El tiempo de camiones es siempre así. Siempre así. Y de los tiempos buenos, uno tiene que poner su dinero al lado para la compañía. Para su casa, para su compañía. Tiene que hacer eso. Porque si algo pega, y usted no puede con algo de cinco mil, ¿verdad? Diez mil dólares porque no puso su dinero al lado, vamos a tener que cerrar el shop. Es un negocio. Dinero se tiene que venir para usted. Y luego de allí, un porcentaje que se tiene que quedar en el negocio por cualquier emergencia que puede pasar. Ok. Si yo veo... Miren, los últimos once años, yo... Estamos aquí así, ¿verdad? Dieciséis, diecinueve. Y ahora estamos en el veintidós. Entonces, en los buenos tiempos, uno tiene, tiene, tiene que orar. Tiene que poner su dinero al lado. Porque los tiempos malos siempre van a venir. Pero si hace este proceso, cuando los tiempos malos vengan, no le van a... No va a cerrar sus puertas. Porque usted está haciendo su negocio muy bien. Tiene dinero para aquí, para usted, dinero para su casa. Ok. Continuamos. El último es cargas. Son número cuarto que yo veo son las cargas. Y pues, mire, bien sencillo. Es parte de su trabajo como una nueva empresa para camiones. Es que usted tiene que ir a agarrar cargas. Yo veo muchas veces que... Que alguien me dice, sí, mira, yo con esto a este broker me dijo que vamos a tener trabajo. Todo va a tener trabajo para estos meses, para este año. Miren, usted necesita más que un broker. Por ejemplo, usted está comenzando... Hoy, si usted va a agarrar su DOT, tiene que ya comenzar hablando con brokers. Hey, fundado de tal, yo voy a abrir a mi negocio y, you know, quiero saber si ustedes aceptan nuevos DOT, sí o no. Antes que yo continúe allí, también en la descripción, yo tengo una lista con brokers que trabajan con nueva gente, con nuevo DOT. Ok. Ok. So, si los necesitan allí, agárrenlo. Ok. So, yendo para atrás. Tienen que ustedes ir a sacar más brokers. Ok. Una de las, una de las, de la, una de las más mejores maneras es con LinkedIn. También puede ir. So, solo también LinkedIn y también hay Facebook. Busquen y busquen para más brokers y contáctenlos y digan, hey, ¿ustedes están aceptando la más, a más, a empresa de camiones? Yo le puedo mandar mi carrier packet. O mándeme a usted su carrier, a su broker packet para, para yo listarme. Y le estoy diciendo, los brokers están buscando a ustedes como ustedes a ellos. Ok. Otra vez, los brokers están buscando a ustedes como ustedes a ellos. Márquenle, marque y pregúntes. Necesita más que un broker. Porque si algo pasa con ese broker, luego, ¿qué? ¿De dónde va a agarrar su carga? Es bien importante que si usted está diciendo, mira, tengo ese broker, me va a dar. Busque por más. Por favor, hay mucho más. Ok. Hay más brokers. Porque si este no le está sirviendo, puede ir con este, puede ir con este, puede ir con ese. Agarre once, pero al final va a ver que se va a venir solo por cuatro. Y aquí así comienza uno. Agarra por todo esto, por todo esto. Y al final, ok, estos son mi mero mero brokers. Solo tengo cuatro o tal vez tres. Ok. So, la última parte es las cargas. So, el mantenimiento del vehículo. Ok. No ahorrando, no agarrando conductores o manteniéndolos bien a ellos, pagándolos bien, tratándolos bien. O, no hay suficientes cargas. Tienen que tener mucho, mucho cuidado con esos. Ok. Porque muchas de las veces, la gente nos, no, nos comienza a pensar a esto hasta que ya está al, al, al un año metido ya, ya hizo todos estos errores. So, por favor, trate de no hacer esos errores y trate de, de estar listo con, con, con sus documentos y también con sus brokers. Busque y busque más brokers. Más brokers va a hacer más cargas para ustedes. Ok. Hay que comenzar con la aplicación. Para eso están aquí, para la aplicación. Cualquier permiso que usted necesita otra vez va a estar en la descripción. Si quiere la lista de brokers que trabaja con nuevos DOT, también está la lista, un link para agarrar esa, esa lista también. Ok. Hay que comenzar. Ok. So, para comenzar vamos a ir donde FMCSA. So, solo pongan Google FMCSA, FMCSA. Y van aquí, van a ir aquí en registración. También voy a poner el link en la descripción. Ok. Pero van a ir aquí abajo en la registración. Y aquí le va a hablar, por ejemplo, cosas que yo le dije que tienen que agarrar el UCR y el BOC3. Pero aquí uno puede comenzar. Viene para aquí abajo. Y aquí va a ir donde, to get started, click here. Dice, hey, ten cuidado que hay gente que te puede llamar, que se ve como que es parte de FMCSA, pero no son. Ok. So, tengan cuidado con eso. Y solo ir para atrás, solo para explicar esto. Es porque a alguna gente le gusta chillar el sistema. Y se ven como que es parte del gobierno y no son. Y le dice, hey, mira, tienes que pagar estos 199 para agarrar este reporte de esto. Se ven otra vez como que son parte de FMCSA. Porque en el nombre de ellos tienen la palabra DOT o compliance. Y FMCSA le está diciendo, hey, nosotros no cobramos por estos otros servicios. Por favor, tengan cuidado que alguna de estas agentes no son nosotros. Ok. Eso es lo que están diciendo en esta página. So, vamos a comenzar con la registración. So, si usted ya comenzó la aplicación y va a regresar para atrás, puede poner aquí returning applicant. Y luego pone su código y ya puede entrar para la aplicación. So, si no la termina, no se preocupe. Guarda su código y uno puede venir para atrás. Vamos a comenzar con nueva aplicación. Y eso solo está, esta página solo está diciendo, hey, aquí está toda la información. Aquí están todos los botones aquí en este lado. Vas a tener que usar este botón en los lados. Y también quiero que sepas que va a agarrar un ID y password. Es temporariamente, pero tú puedes venir con ese ID y password para atrás y continuar la aplicación, como yo les digo. Ok. Y aquí le está diciendo, hey, tienes estas cosas listas. Tienes tu tax ID. Ok. O el EIN que le llama. O si lo está haciendo con su ITIN number. También lo puede hacer con eso. También si tiene su Dun & Bradstreet number. Este es un número por si uno quiere comenzar levantando el crédito para el negocio. Porque cuando uno agarra su camión y todo eso va a ser bajo de su nombre. ¿Verdad? Pues uno puede agarrar crédito para su negocio. Lo que hace uno es agarrar este número aquí. Ok. Y luego cada vez que uno saca, por ejemplo, un préstamo para un camión, también pone este número para su negocio. Y allí es como que cuando está uno por la primera vez agreciendo su crédito. Para eso es un número, pero no lo necesita y siempre lo puede agregar. Y luego ahí le está diciendo que tengan listos los dueños de la empresa. Ok. Eso es todo lo que tenemos aquí. Le están diciendo que al final de esto, tal vez usted va a necesitar aseguranza para si uno agarra, por ejemplo, si uno agarra el DOT, la FMCSA no requiere aseguranza. Pero si usted agarra su MC number, va a tener que agarrar la aseguranza. Eso es lo que está diciendo aquí. Disculpe, eso es lo que está diciendo aquí. Tal vez van a necesitar la aseguranza y mandarlos a ellos. Es lo que están diciendo. Y le digo, si agarra el MC number, lo tienen que hacer. Luego de aquí le están diciendo que alguien tiene que hacer la persona que ellos van a contactar. Ahora, por ejemplo, si alguien está haciendo los permisos para usted, esta va a ser la persona. Pero en este caso, si usted está haciendo esta registración usted mismo, solo va a ser usted. Ok. Y puede hacer usted ningún problema. Esta es otra vez. Si necesita la aseguranza, uno no puede conducir sin agarrar la aseguranza. Al final, ellos van a, al final de la aplicación van a tener que usted firmar electrónicamente diciendo, hey, todo lo que yo estoy diciendo es correcto, no estoy falsificando ningún tipo de información. Ok. Esta parte, le están diciendo que toda la información que están conectando mucha de esta información es información público. Yo les voy a enseñar esa información. Y que también, aproximadamente cuando su información, porque es público lo que va a ser público va a ser su número de teléfono su compañía. Ok. Y lo que usted está cargando. Y están diciendo, hey, mira, esto va a ser público. Y aproximadamente en una hora y 20 minutos es cuando este reporte se va para el público. Es todo bien normal. Yo les enseño, uno puede sacar, poner su número de DOT, cualquier DOT, y ver la información. Que es, otra vez, completamente normal. Los brokers siempre lo están usando. Ok. Pero eso es lo que está explicando aquí. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Por favor, si, ahora, este es su ID, es temporariamente. Pero si usted no termina la aplicación, quiere venir para atrás, necesita el applicant ID y también su código. Ok. Se van a poner algo aquí. Ok. Su código tiene que hacer en que sea a 12 letras o número. Y lo que yo hago es, yo guardo esta información. Porque es un código temporariamente, pero como les digo, si necesita más tiempo para terminar la aplicación, siempre puede venir para atrás. Lo que yo hago es, yo agarro el applicant ID y solo le pongo estos cuatro códigos al final. La arroa, arroa, arroa. Y para eso yo uso, para que sí hago mi password. Luego de ahí le pregunto estas preguntas para que otra vez pueda entrar para el sistema para atrás. What was my high school mascot? Yo le puse Bulldog. El apellido de mi mamá le puse Hernández. Y en qué ciudad crecí, le puse Los Ángeles. Y como les digo, tiene que guardar todo esto porque puede hacer que no termine la aplicación y tiene que entrar para atrás. Ok. Voy a guardarlo. Ahora está diciendo, hey, queremos saber quién está haciendo esta aplicación. Ok. Si usted mismo está haciendo toda esta aplicación, todo esto va a estar debajo de su nombre. Si alguien que le está procesando los permisos está haciendo eso, ellos van a poner la información de ellos aquí. Entonces, ¿quién está procesando esta aplicación? Ahora lo vamos a hacer con nosotros, como el dueño. Ok. Entonces, podemos poner el applicant representative, un representante. Y este de aquí puede ser la persona que le está procesando el permiso. O usted, el company contact. Ok. Entonces, vamos a hacer esto como mi empresa de negocio. Ok. Entonces, yo como el dueño me voy a poner aquí. Ok. Ah. So, puse mi información, mi nombre, mi apellido. Luego, luego quieren saber qué es mi título. Puse dueño, owner. Luego, quieren saber su dirección. Ahora, para la dirección, creo que se va a dar algo. No pueden usar un PO Box. Ok. Hasta si ponen un PO Box, el sistema no lo va a dejar pasar. Solo para que sepan eso. Y sabe que 95% de estas aplicaciones pone en su casa. So, ponga su dirección de su casa. Y aquí es donde va a ir todo su correo de negocio. Ok. Para este negocio. Ok. So, si no tiene una oficina, no hay ningún problema. Como les digo, 95% de estas aplicaciones pone en su casa. Y eso es lo que usted va a poner. Ok. No trate de poner un PO Box o una, una, ¿cómo se llama? Un Virtual Office. Porque, es casi lo mismo con el PO Box. Y puede, y puede parar a usted de procesar con este paso aquí. Ok. So, si no lo está yendo, si no puede pasar este paso, hay un problema con la dirección. Ok. So, hay que ir. So, aquí tengo la dirección, luego le pregunta el número. Ahora, quiero que sepan, este número del teléfono, ya cuando ustedes pasen esta aplicación, en primer día, si no el otro día, le van a estar marcando gente. Esto es bien normal. Y esto es lo que estaba diciendo, lo que yo estaba diciendo en el principio, que DOT está diciendo, hey, mira, tu información va a ir público y mucha gente te va a estar llamando y quiero que sepa que mucha de esa gente no son nosotros. Y es verdad. Cuando ellos lo quieren contactar a usted, le van a mandar un correo. Ok. Y para que vean, FMCSA tiene esta marca aquí. Estos son ellos. Y esto es lo que usted va a ver en la letra. Si no tiene esto, no son ellos. Y hay mucha gente que ponen estas letras y se ven como ellos, pero no tiene este, aquí el logo de ellos. Ok. So, otra vez, si usted tiene otro teléfono que quiere usar, donde, que para negocio, en vez de personal, aquí lo puede poner. Ok. Pero otra vez, le van a llamar muchas veces, le van a llamar de aseguranza, le van a llamar de droga y alcohol. Mucha gente le va a llamar para tratar de solicitar un servicio que ellos hacen. Ok. Luego de ahí, quieren su correo electrónico que usted va a usar para su negocio. So, este correo electrónico es donde le van a mandar cosas. Por ejemplo, si hay una inspección y le tienen que contactar a usted, no lo pueden agarrar por teléfono, le van a mandar por correo electrónico. Otra vez, este correo electrónico le van a mandar muchas y muchos correos. So, quiero que sepan eso, que es normal que esto pase, pero si usted quiere, tal vez, o sabe qué, voy a usar, no voy a usar mi correo personal, mejor voy a usar esto. Es mucho más mejor que haga eso, porque va a ganar muchos correos a este correo electrónico. Ok. Luego de ahí, la última parte aquí dice, hey, ¿cómo quieres que te contactemos? ¿Por correo electrónico o por correo normal? Pongan los dos, ¿por qué no? Ok. Oh, oí. Ahora me están diciendo que algo no está correcto en el número de, de la dirección. O sea, déjenme corregir eso. So, mire aquí, puse una R y debe de ser una D. So, hay que ver. Ahí, ¿no? Ahí está. So, para que vean, una cosa, la dirección, si no, si no topa bien, no va a pasar. Ok. Luego aquí está diciendo, hey, ahora necesitamos información de tu negocio, de tu empresa, ¿verdad? Ok. Lo primero que va a preguntar es por ese número que yo le dije, el Dun & Bradstreet Number, para si usted quiere agregar crédito para su negocio. Si no lo tienen, no hay ningún problema, pónganlo. Luego le está preguntando por su nombre de su negocio, su legal business name. Ahora, si usted sacó su negocio de una corporación, un LLC, aquí eso no lo va a poner. Por ejemplo, mío va a ser Oscars Trucking LLC. Ahora, si usted sacó su negocio debajo de su nombre, aquí eso no va a poner su nombre. Por ejemplo, Oscar's Trucking. No. Oscar Hernández Trucking. Eso es si usted lo está sacando de su socio. Ok. No, como le digo, no recomiendo a nadie que abra un negocio debajo de su nombre. Por favor, haga su negocio debajo de una corporación, un LLC. Le va a proteger a usted mucho, mucho más. Y también le sale más barato en la seguranza. Ok. Si aquí va a poner su nombre legal y otra vez, si lo abre debajo de nombre, que no lo debería hacer, va a tener que poner su nombre aquí. Ahora, en este caso, va a ser Oscars Trucking LLC. Vamos a ir next. Este es, si usted también agarra un DBA, por ejemplo, alguna gente tiene una corporación y luego tiene como otro, otro, una compañía de este nombre y una compañía de este nombre, todo completamente legal. No lo quiere hacer aquí así, pero si tiene un DBA, aquí lo va a poner. En este caso, si usted tiene la corporación, no necesita un DBA. Ok. Solo necesita la corporación y eso es todo. Eso es, yo aquí no voy a poner nada. Yo tengo mi nombre de mi corporación ya. Luego aquí está preguntando, hey, si la dirección de la persona que está haciendo esta registración es la misma para el negocio. Sí, porque usted lo está haciendo, ¿verdad? Puso su dirección. Ahora, puede ser que la persona que estaba procesando esto fue la persona de permisos. Entonces, va a poner no a esa persona y va a poner su dirección, ¿verdad? Pero en este caso, usted está haciendo su propia registración. Ponga que sí, la dirección es lo mismo. Luego de ahí, inmediatamente va a agarrar toda esa información de su dirección y la va a poner aquí. Luego le preguntan, hey, ¿tu correo es lo mismo? Sí. Ahora, el correo sí puede hacer un PO Box. El correo sí puede hacer un PO Box. Ok. Eso puede ser, el correo puede ser diferente de donde el negocio está. No hay ningún problema. Ok. Se van a poner Next. Aquí no hay nada de cambiar. Luego le están preguntando, ok, ¿cuál es tu número de negocio? Disculpe, ¿cuál? Ahora dime, ¿cuál va a ser tu número para tu negocio? El primero es el número de contacto. Ahora este es el número para el negocio. Ok. ¿Qué van a ser lo mismo? Va a ser lo mismo. Ok. Yo no veo mucha gente que tiene esos dos teléfonos. Van a ser, es el mismo número, número de negocio o número de contacto. Ok. Luego tienes, aquí le están diciendo, ok, ponga tu número de EIN o si tiene el ITIN también o su número social. Ahora, yo abrí a la compañía debajo de una corporación, el LLC. Entonces, yo tengo ya mi Tax ID. So, yo voy a poner mi Tax ID aquí, ok. Ok. So, puse mi Tax ID y ahora voy a ir a Next. Ahora, como les digo, si abrió debajo de su nombre, va a usar su nombre social. Ok. En vez, si no lo abrió una corporación o LLC, y lo hizo todo debajo de su nombre, tiene que usar su número social. Yo no recomiendo eso, abre una corporación, LLC. Ok. Oh, voy a quitar esto. Luego está diciendo, hey, ¿este camión es parte de un gobierno? No. Ahora están preguntando, ¿cómo abrió su compañía debajo de su nombre? Le estoy diciendo que no. Un partnership, la LLC, una cooperación, un Limit Liability Partner o un Trust, o tal vez algo diferente. So, yo lo abrí con una LLC, luego me va a preguntar, ok, ¿en qué estado lo abriste? en Nevada. Ok, bien sencillo. Ahora está preguntando, hey, ¿el dueño es un ciudadano de Estados Unidos, Canadá, México o de otro país? Ok, ahí lo va a escoger usted. Aquí vamos a poner Estados Unidos. Luego le está diciendo, hey, queremos saber al dueño, los dueños de esta empresa. So, yo solo soy el único dueño, yo solo voy a poner mi información aquí. Si hay dos, tres, yo le enseño dónde lo va a poner. So, yo voy a decir, el company contact es el dueño. Ok, so, voy a poner mi información otra vez. Mi título, dueño, owner. Otra vez, mi correo electrónico. Número de teléfono. Y luego aquí, disculpe, aquí es donde uno puede poner los otros y puede poner más dueños. Ok, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Ok, so, si hay más que un dueño, dos, tres, aquí solo ponga more y ahí le da para poner el segundo y si necesita otro, el tercero. Ok, so, ahorita es solo uno, aquí está mi información. Este es, le están preguntando quién es el dueño, quiénes son los dueños. Vamos a poner next Ahora le está preguntando de los dueños, ¿quieren saber la dirección del número del primer dueño? So, hay que ponerlo. Ok, so, puse toda pues, mi dirección. Ahora vamos a next. Aquí estamos en una primera parte y ellos están diciendo hey, chequeé todo esto que está correcto, todo está correcto, sí, ok, vamos next. Ahora, ahora, ahora esta parte ellos están viendo ok, ahora es tiempo de clasificarte, quiénes va a ser este, este, este o este. Ellos le van a preguntar preguntas para saber cuál de estos va a ser usted. Primero, este es el Intermodel Equipment Provider, el IEP, esa es la gente que tiene los chasis y también los contenedores, ok, donde ustedes lo que van a hacer es Motor Carrier of Property, aquí está la empresa de camiones, aquí. Luego aquí, si usted tiene pasajeros, va a ser este, si usted es, mueve, pues, movimientos de casa, va a ser Household Goods, si es un Broker, va a ser un Broker, un Freight Forwarder, un Freight Forwarder y al final Cargo Tank Facility. No se preocupe, hay mucho, pero usted solo va a escoger uno, ok, y va a ser este. Vamos a Next. Aquí le está preguntando, hey, ¿tú necesitas el IEP, Intermodel Equipment Provider? No, eso es otra vez si usted, eso es para la gente que ellos tienen otra vez chasis que usan en los puertos y también en los contenedores, son dueños de ellos y ellos lo rentan, ellos necesitan su propio código, en este caso no, esta aplicación solo para camioneros, ok, o Hotshots o Box Trucks, ok, es por el DOT, el MC, ok. Ahora está preguntando, si usted va a jalar cargo, sí, vamos a jalar cargo. Ahora está diciendo, hey, ¿va a jalar para otra gente o para tú mismo? Por ejemplo, porque hay gente que tiene camiones pero jala su propio, por ejemplo, una compañía de landscaping, tal vez, tiene su propio dompe, pero ellos no jalan para otra gente, ellos tienen un landscaping, tienen un dompe porque tienen que sacar a la tierra de allí. aquí le están preguntando, hey, ¿vas a jalar para otra gente o para tus propias cosas? No, yo voy a jalar para otra gente, ok, si usted es un camionero, usted va a estar jalando carga de otra gente, eso es lo que va a poner, sí, yo voy a jalar de otra gente. Ahora le está preguntando, ¿qué tipo de cosas vas a estar jalando? Hazardous, household goods, exempt commodities o otras cosas que no son hazardous freight. Entonces, nosotros, otra vez, esta aplicación es para su empresa de camión y vamos a hablar todos, menos hazardous, household goods y exempt commodities. Estamos hablando de, ¿cómo se llaman? Esto va a ser más para algo para agriculturas, ok. Entonces, aquí vamos a estar nosotros, vamos a estar hablando todo lo demás. Ok, otra vez, hazardous, household goods y esto va a ser para agriculturas, ok. Eso es lo que nosotros vamos a creer. Vamos a ir next. Ahora están diciendo, hey, ¿vas a cruzar estado de línea? Disculpe, ¿línea estatal? ¿Sí o no? Ok, si se van a quedar en el estado, va a decir que no. Si usted escoja no aquí y continúa esta registración, solo va a ganar el DOT. si usted quiere el MC, ok, y solo para que sepa, el MC va a tener que pagar los 300 al final y yo lo enseño. Si usted quiere el MC, usted va a decir sí, yo voy a estar cruzando las líneas estatales. Ahora está preguntando aquí, hey, ¿vas a jalar tu propia otra vez? La misma pregunta, ¿vas a jalar tu propia carga o carga de otra gente? No. Carga de otra gente. Aquí está diciendo ¿vas a jalar tu propia carga? Sí o no. No. ¿Vas a cargar a gente? Sí o no. Para buses, los vans que pueden tener 15, o sea, gente que, pues, los buses y los vans que son 12, 12, 15 sillas, para esto va a ser aquí. No. Nosotros estamos haciendo una empresa de camiones. Vamos a jalar a household goods otra vez, movimientos de casa. No. Si eso es lo que va a hacer, aquí es donde va a poner usted sí. ¿Ok? Y solo para que sepa, lo que yo estoy diciendo aquí es para mudanzas del hogar. ¿Ok? Si usted va a hacer ese tipo de jale, entonces va a poner aquí sí. ¿Ok? No te vamos a poner no porque otra vez esta es una aplicación para una empresa de camiones que va a jalar carga normal. ¿Ok? Va a ser un freight forwarder. Este es para alguien que tiene su propio warehouse y va a tener va a tener ahí adentro cargas de otra gente mientras que otro camión vega y agarra esa carga. Eso no. Bien fácil. No. Usted no es un freight forwarder. ¿Will the applicant operate a cargo tank facility? Tampoco. No. Si usted tiene un edificio para ese tipo de trabajo. ¿Ok? Eso no. ¿Will the applicant operate as a drive away? Eso esto es para la gente no sé si ha escuchado este jale donde uno va por ejemplo si alguien compra un camión y necesita que alguien lo maneje para desde Florida a Texas hay gente que agarra un avión agarra el vehículo y se lo lleva a usted para por un recargo en este caso no. No vamos a hacer esto nosotros. Eso no. Ese es otro tipo de jale. ¿Will the applicant operate as a tollway? Bien sencillo. Si puede ver aquí es la grúa. No. No vamos a hacer eso. Ok. Ahora le está diciendo ¿Qué vas a estar jalando? ¿Qué va a ser tu carga? Una cosa que le aviso si no sabe lo que va a estar jalando pero sabe que muchas de las cosas van a ser general freight déjelo aquí así porque lo más que usted escoja por ejemplo lo más que le va a costar la seguranza. Ok. Si usted tiene algo aquí así por ejemplo usted sabe que yo voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer lo otro y esto no lo haga así. Este esta aplicación no puede cambiar usted en 24 horas. Por ejemplo si usted dice ¿Sabe qué? No va a hacer ya general freight no va a agarrar pole beams lumber tampoco nada de construcción no coils ¿Sabe que solo va a ser solo va a estar jalando vehículos? No hay ningún problema usted puede ajustar esto luego que usted termine la aplicación mañana o el día siguiente no importa pero lo que sí importa es cómo va a comenzar porque la seguranza es bien bien diferente con este precio a este precio si usted está jalando el general freight le estoy diciendo es mucho más bajo que usted está jalando carga de vehículos eso es bien importante en el principio es ¿Quién realmente va a estar jalando? No es lo que quiere jalar en un año ¿Qué es lo que va a estar jalando? Pero también cheque con su agente de aseguranza y diga hey mira yo voy a comenzar con esto pero cuánto más me va a aumentar si yo hago material de construcción si yo hago vehículos que hablen con ustedes para que usted pueda ver lo que el futuro se va cómo el futuro se va a ver ¿Ok? en los precios o quien sea ¿Ok? So ahorita vamos y por los dompes los muchachos que están haciendo los dompes muchachos y muchachas ponga other si usted no ve que aquí está su su carga puede poner other so para los dompes aquí se pone other y uno puede poner dirt sand and gravel como un ejemplo otra vez si usted no ve su cargo aquí el cargo que va a estar hablando puede poner other y lo puede poner aquí lo que va a hacer ¿Ok? en este caso vamos a poner general freight nosotros ¿Ok? ahora otra vez estamos en otra parte donde ya estamos terminados con esta sección y se está diciendo hey vea todas estas preguntas y respuestas ¿está bien? ¿sí o no? ¿estamos bien? vamos a continuar ahora que ellos quieren esta otra parte va a ser quien sabe la información del vehículo ¿Ok? vamos a ver ¿quiere saber cuántos vehículos van a ser no son vehículos de comercial por ejemplo pesa menos de 26 mil libras so yo tengo una so aquí si usted tiene un do list debajo de los 26 mil libras va a poner disculpe va a poner uno en este caso yo tengo cero porque todos mis vehículos en esta aplicación son vehículos de comercial aquí está diciendo los que no son vehículos comerciales ¿Ok? ahora ellos quieren saber ok enséñame estos vehículos comerciales ¿qué es? ¿es un straight truck? ¿es un truck tractor? ¿o es un trailer? ¿Ok? y si es un dually que es más de los 26 mil libras es un vehículo comercial pónganlo debajo del straight truck y le pregunta ¿es owned? ¿es un term lease? ¿un trip lease? ¿o tow driveway? vamos a poner ¿es un owned? ¿es mi camión? disculpe ese es para un para un straight truck o su box truck o su dually aquí lo van a poner ¿só? aquí voy yo voy a poner tiene que poner todos ceros ¿ok? so yo tengo un camión y tengo una trailer ¿só? aquí así se pone oh disculpe cero aquí ¿só? aquí así se pone tengo un camión y es mío y tengo una trailer y es mío o financiado no hay ningún problema y luego los demás se tienen que poner cerro disculpe se pone ajá se pone ajá se pone cero para los demás ¿ok? y aquí es el último como les digo el IEP es para gente que tiene los chassis son dueños de los chassis los contonedores eso es más para los puertos ¿ok? no necesita eso si usted va jalando del puerto es otra cosa ¿ok? vamos a poner next ¿ok? ahora quiere saber ¿algún de sus vehículos va a ir a Canada o México? si por favor ponga ¿cuántos vehículos? uno para Canada y uno para México yo le voy a poner no y no ¿ningún de mis vehículos va a cruzar para México o Canada? ahora está preguntando ¿ok? ¿cuántos de tus vehículos comerciales van a cruzar la línea estatal? en este caso todos que todos es solo un vehículo que tengo un camión ahora quiere saber ¿cuántos de tus vehículos solo se van a quedar en estado? en el caso mío mi vehículo va a salir fuera del estado pero también se va a quedar en estado pero están preguntando solo en el estado aquí cero ninguno solo se va a quedar en el estado todos se van a cruzar otra vez ya terminamos esta parte y le están diciendo hey la pregunta respuesta todo está bien sí o no continuemos ahora le va a preguntar las mismas preguntas solo para el conductor le está preguntando para la gente que está cruzando a líneas estatal es ¿cuántos son los números de conductores que van a cruzar líneas estatales y van a cruzar si van a cruzar están debajo de las 100 millas o van a pasar más que 100 millas y lo que están viendo aquí si uno necesita el ELD so sí yo el conductor voy a cruzar más cuando cruce el estado voy a pasar más que los 100 millas ok y luego disculpe este es menos de 100 y esto es pasado de 100 aquí lo vamos a poner y como les digo todo esto si algo se cambia uno puede regresarse para esta aplicación y arreglarlo ningún problema donde hay un problema es si usted abre una compañía de su nombre y luego por ejemplo tiene que esperar alguna semana para que le prueben el nombre y usted comienza eso y luego le cambia el nombre ahí es donde se puede demorar más tiempo esperen que su nombre se complete para hacer esto hay que continuar ahora está preguntando cuántos conductores van a conducir solo adentro del estado en este caso como yo le dije yo voy a salir fuera tengo un camión mi camión va a estar fuera del estado y yo voy a salir fuera para el estado tal vez voy a agarrar carga aquí cada cuanto adentro del estado no hay ningún problema ellos quieren saber solo adentro del estado 100% en este caso 0 y 0 vamos para afuera aquí le están preguntando cuántos conductores suyos tienen la licencia comercial es todo uno yo mismo ¿cuántos conductores van a salir para afuera para Canadá y para México? ninguno otra vez ya terminamos la parte del conductor cheque las respuestas las preguntas todo está bien vámonos ahora dicen hey te vamos a preguntar algunas preguntas porque tenemos que saber qué tipo de asegura de asegura de límite de aseguranza vas a necesitar ok aquí le preguntan tu vehículo pesa más que 10 mil libras 10 mil unos si o no si es no lo que van a necesitar para asegurarse van a ser solo ser solo ser 300 mil dólares en este caso muchos de nosotros vamos a decir que si nosotros los vehículos pesan más que esto verdad camión hasta los duris verdad todo con contraria aquí nosotros vamos a poner que si vamos a poner que si estamos pesando más que los 10 mil unos libras ok y ahora le está diciendo ok porque pesa más nosotros FMCSA queremos que tú mantengas mínimo 150 mil en liability para aseguranza ese es su límite ahora le quiero decir algo yo sé que eso es lo que requiere FMCSA pero los shippers y los brokers van a querer requer requer mínimos límites de un millón nadie más es bien 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 poquito los brokers que van a trabajar con usted con un límite de 150 mil ok solo para que solo para que sepan ahora si ustedes están jalando cargo disculpe si ustedes están jalando vehículos o hazmat inmediatamente es un millón su vehículo hazmat el límite que FMCSA va a querer para aseguranza para que manden ustedes a ellos es un millón pero como les digo al fin del día todos 95% de la gente que se va a trabajar van a querer un límite de un millón en su aseguranza ok vamos a conseguir ok ahora ellos quieren saber en esta parte si usted ha tenido otro DOT es bien importante si usted ha tenido otro DOT que usted trate de abrir ese eso está diciendo es bien importante que si han tenido un DOT que usted ponga eso que si yo ha tenido ese DOT y es bien importante si han tenido un DOT antes que trate de abrir el mismo DOT no es bien bueno cuando alguien cierra un DOT y trate de abrir otro al fin del día FMCSA va a juntar esos DOT les digo una historia si algo le pasa al DOT lo arruina por las inspecciones no tuvo su mantenimiento bien no tuvo su droga y alcohol bien y jode un poquito su DOT y usted trata de sacar otro y ellos ven que usted es el mismo dueño solo van a juntar el DOT lo mismo van a decir ok este va a ser tu DOT pero toda tu información va a ir a esto ok vamos a continuar aquí se ha preguntando en los últimos tres años usted ha tenido o son parte de un negocio de empresa de camiones o en corto han sido un partner un socio con un DOT son no nunca vamos a tener un DOT ese es mi primer DOT ok eso es todo le preguntan otra vez respuesta a preguntas bien vámonos ok ahora están de este último si ya estamos por terminando ya estamos por terminando ahora le están preguntando hey tú vas a firmar que todo lo que está diciendo es correcto no estamos tratando de falsificar ningún tipo de información eso es lo que está diciendo aquí ok muy bien mi nombre es Oscar Fernández y otra vez eso dice que yo no estoy tratando de falsificar ningún tipo de información todo esto es correcto si están tratando de hacer algún tipo de fraude uno puede agarrar 5 años a empresamiento o 250 mil dólares en recargos otra vez ellos tienen que decir eso por el tipo de fraude pues no estamos haciendo nada malo voy a poner aquí aquí van a preguntar por el código que ustedes abrieron esta esta registración con aquí está mi código yo lo voy a agarrar lo pongo aquí y ahora mi título mi nombre yo yo soy el dueño pongo owner la fecha de hoy y vamos next no estamos falsificando ningún tipo de información están diciendo aquí le están diciendo que si ellos le están preguntando a usted esos documentos que yo le dicen que yo le dije a ustedes en el principio ellos tal vez le van a preguntar a sus documentos por el mantenimiento de los vehículos quiénes son los conductores van a querer ver su IOD ellos están diciendo mira tú tienes que enseñarles esa información si no lo están enseñando esa información ellos mire esto es bien sencillo ellos quieren que usted sepa que eso es parte de las reglas si ellos preguntan por documentos tienen 30 días para mandarlo para atrás si no le pueden suspender su DOT si nosotros te preguntamos por los documentos tú vas a cumplir con eso eso es lo que están diciendo sí yo ya sé yo estoy certificando que yo ya sé esa información yo voy a cumplir con eso si ustedes me están requeriendo algunos documentos de mí y de mi empresa de camiones nosotros se los vamos a mandar esto es lo mismo si ellos quieren ellos le pueden preguntar a usted que en 48 horas que usted le tiene que mandar esos documentos si ellos le están preguntando algo en 48 horas es porque algo pasó no es parte de la inspección del primer año la inspección del primer año le dan chance como 30 días pero si ellos están diciendo hey mira también si nosotros queremos te podemos mandar una letra y cuando agarres esa letra tienen 48 horas para mandar los documentos si puedes hacer eso y la pregunta es si como les digo es todos esos documentos ustedes los tienen que tener en su negocio tienen que tener las listas de sus vehículos tienen que tener las listas de sus conductores tienen que tener sus conductores enlistados en el programa de drogas y alcohol tienen que sus conductores tener su licencia de comercial si están conduciendo con vehículos comerciales y también tienen que tener su medical card la gente que tiene su licencia comercial esos son los documentos que están buscando eso no es nada nada malo nada gran que están buscando es cosas que usted ya debe de tener en sus documentos ok bien fácil aquí está esto aquí está esto tome ok continuamos están preguntando que usted no está descualificado para operar vehículos comercial ok eso no todo está bien yo no estoy descualificado de operar vehículos comercial si yo estoy todo bien vamos a continuar aquí le están diciendo que tú estás diciendo que sí yo sé que no yo necesito que agarrar el BOC3 miren para que sepan el BOC3 va a ser fácil va a costar como unos 35 dólares 30 dólares 40 dólares un permiso que hacen en algunos minutos y aquí FMCSA quieren que ustedes sepan que es parte del requiso para agarrar su autoridad se están preguntando ¿vas a agarrar tu BOC3? sí lo vamos a agarrar aquí le está preguntando está suspendido o que no le quitaron a usted FMCSA el DOT o el MC number ok no mi primero DOT nunca me han quitado a mí porque si lo han quitado a usted lo han suspendido hay otra cosa que tienen que hacer no deben de estar aquí tenemos que llamar al departamento y hablar con ellos que es el proceso para que quiten la suspensión ok y siempre se puede arreglar ok vamos a next bueno a menos que fraude muy 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 grande es otra cosa pero si son cosas miren por ejemplo hay que decir que no hace la inspección el nuevo su primer año hay que decir que lo pasa verdad es bien fácil ahora lo que pasa luego es que le van a suspender por 30 días pero ya de los 30 días es bien fácil para para activar el DOT otra vez y decir ok ya estoy listo para mi inspección hay muchas cosas que se pueden arreglar con el DOT no tengan miedo para llamar y para hablar con ellos y preguntar las preguntas que uno tiene ellos están ahí para ayudarles ok no me han suspendido es mi primer DOT es lo mismo que yo expliqué solo lo están diciendo en otras pocas palabras si te lo quitaron ya lo arreglaste si todo está bien vamos a decir si todo está bien ningún problema otra vez mi nuevo DOT no hay nada para aquí para nosotros muchas de esas cosas están viendo que sí vamos a aplicar si vamos a a seguirle a la ley si todo está correcto eso es lo que estamos haciendo ahorita ya terminamos la aplicación esa es la última parte ok ahora están preguntando por el código otra vez vamos a poner next y ese es el mismo código que comenzó la aplicación con ok el código que yo yo les dije aquí en el principio otra vez respuesta de pregunta todo bien vámonos la persona que está haciendo esta aplicación tiene que tiene que poner su información aquí y por ejemplo si alguien está procesando los permisos ellos van a poner su información aquí y esto es lo mismo que le explicó que yo le expliqué en la otra no estamos falsificando ningún tipo de información porque si estamos en un tipo de fraude hay cosas que pueden pasar eso es todo en este caso si usted está haciendo la aplicación usted mismo al dueño solo ponga su nombre otra vez el código título soy un owner y ponga next ahora esta parte le están preguntando ahora hay dos uno puede centrar hay dos partes uno puede centrar el sistema una parte del DOT para hacer cambio y una parte del MC el MC no lo va a usar mucho pero lo va a necesitar para también ponerse en el programa del clearinghouse el nuevo programa de drogas y alcohol el clearinghouse que cada compañía se tiene que meter adentro ok yo le pongo ese link en la descripción y se va a abrir con estos códigos ok clearinghouse se va a abrir con estos mismos códigos ok eso vamos a comenzar y tiene que usted salvar toda esta información o sea le están diciendo hey tú vas a hacer el contacto de este sistema si yo ahora ellos quieren que usted ponga un pueden poner el mismo user ID disculpe no 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 ahora ellos quieren que pongan su correo electrónico aquí ok tiene que no no puede hacer el user ID puede tener el mismo código ningún problema ok luego le pregunto otra vez por el código luego le pregunto otra vez por el por el correo electrónico que quiere usar va a ser lo mismo no se confunda aquí esto lo cambiaron hace un año no fue no fue lo mismo dos años yo yo antes he usado los mismos códigos lo que ellos quieren ver es el user ID ahora tiene que ser un correo electrónico nos dice ok por cualquier cosa como te podemos contactar correo electrónico o correo normal los dos ups me fui para atrás ok o sea ya lo complete otra vez el user ID lo tiene que cambiar va a ser su correo electrónico el código que usted quiera y otra vez salve esta información lo van a necesitar otra vez este portal login lo van a necesitar para su FMCSA Clearing House el nuevo programa que salieron hace dos años que nosotros ahora tenemos que ponerlo adentro ok y otra vez pongo el link en la descripción ok so ya vamos a next ahora dice hey ¿quieres usar las mismas preguntas? si recuerdan en el principio puse Bulldog el mascot nombre de el apellido de mi mamá y luego de donde nací so ¿quieres usar las mismas respuestas? si ahora está diciendo hey vamos a te estás registrando en este sistema tú no puedes estar tratando de hacer ningún tipo de fraude con este sistema si no puede haber problemas hasta 10 años en la cárcel no hay nada que hacer en este programa so si todo está bien ya sabemos no estamos tratando ningún tipo de fraude ahora está diciendo ¿quién va a ser la persona que va a ser dueño de este sistema? es usted es que algunas veces puede ser una compañía grande que se está abriendo y mira está esta secretaria y mira está aquí la persona que hace los drogas y alcohol por eso pregunta de mucha otra gente pero todo esto todo eso si usted está haciendo la aplicación es totalmente solo usted ok eso otra vez mi nombre vamos a hacer todo correcto ningún tipo de fraude eso es lo que todo esto es lo que está diciendo al final la gente que tiene este sistema para su número de MC y DOT es su responsabilidad que si cambia el número de teléfono cambia la dirección cambia dueños que usted tiene que agregar esta nueva información adentro de estos sistemas ok eso es todo lo que está diciendo aquí otra vez lo mismo si yo entendí la parte de antes lo mismo otra vez ok ya estamos por el final pagar el DOT el USDOT cuesta cero dólares pagar cualquier otra autoridad que sea el broker movimiento de hogar el freight forwarder o en este caso el motor carrier usted tiene que pagar 300 dólares ahora estos 300 mire hay que decir quiero que sepa cuando usted pague se va a tardar aproximadamente 5 semanas para que usted pueda activar su MC ok en esas 5 semanas cuando uno va buscar por la seguranza agarrar agarrar las placas ya debe de hablar con brokers ya hablamos de eso ya tiene que comenzar poniendo todo junto ok si hay que decir FMCSA luego que aprueben son 5 semanas ellos van a probar hey si ya está listo pon la seguranza y todo está bien ellos tienen ponen la aplicación en un pause para 21 días de negocio por eso le estoy diciendo 5 semanas se va a tardar 21 días de negocio para que ellos aprueben la MC y bien fácil ellos solo están viendo que nunca han tenido otro y lo que yo les dije ningún tipo de fraude ok pero se tiene no puede ser más rápido se tienen que esperar esos días hay que decir luego de allí usted va a tener 120 días del día que usted mete la aplicación para agarrar su VOC3 su UCR y su y su aseguranza ok 120 días luego que nosotros que hacemos este pago ok si no lo hace no hay ningún problema tiene hasta un año antes que usted tenga que pagar los 300 dólares otra vez ok tiene hasta un año para para mandar todo antes que tenga que pagar los 300 dólares otra vez pero si tiene que mandar una carta si usted se pasa los 120 días tiene que mandar una carta FMCSA diciendo hey ya voy a agarrar la aseguranza todo está bien por favor activen mi MC es bien fácil la carta se puede se puede upload online no tiene que mandar se puede mandar directamente a ello como correo electrónico y aquí le están diciendo hey vamos a tener que hacer un pago y el pago es non refundable no le van a si usted hizo un error y compró el broker y el motor carrier y va a pagar 600 dólares no le van a reembolsar el dinero fue su culpa ok no pag si usted está pagando 600 900 dólares en esta parte hizo algo mal solo es un authority que va a agarrar una autoridad ok la MC ok si ya sabemos todo está bien y aquí al fin estamos al final aquí nosotros vamos a poner la información de cómo vamos a hacer ese pago y poner submit payment y de allí ya terminamos de allí al final va a agarrar su número de DOT y de bien chiquito va a haber su número de MC number pero no se preocupe si usted no agarra su MC number y esto se va a mandar por correo electrónico por correo electrónico también pero lo que usted quiere hacer es imprimir toda su aplicación aquí quiere hacer esta aquí print all summary HTML luego que termine y ellos le van a dar toda su aplicación y ustedes quieren guardar todo esto ok luego que paguen hagan eso imprime eso pero eso es todo esa es aquí así cómo agarrar su DOT y si usted y si usted quiere checar en su DOT déjenme enseñar mire este link cualquier DOT ok o sea de broker freight forward lo que sea usted puede buscar este es donde estoy haciendo su información más el público cualquier DOT lo pone aquí ay disculpe ponga el DOT aquí adentro ok este aquí como le digo es un sistema para sacar todo el record del DOT ponga search como le diga es información público pero mire aquí tiene su información nombre de la compañía la dirección el número número del DOT cuando sacó su autoridad por la primera vez que es lo que está jalando ha tenido algún tipo de accidente disculpe las inspecciones cuántas inspecciones ha tenido cuánto ha fallado ha tenido algún tipo de accidente aquí puede ver todo aquí puede ver todas las informaciones esta es información público si usted puede poner su DOT ahí adentro puede ir aquí en esta esquina aquí licencia y aseguranza y si tiene un MC aquí le va a aparecer el MC number en esta página en este caso no hay un MC con esto aquí así es como uno puede agarrar su MC si porque mire se lo dan al final es una parte bien chiquita y si uno no lo agarra no lo va a agarrar hasta el siguiente día pero no hay ningún problema porque se tarda los 21 días de negocio para activar el MC cualquier pregunta por favor mi nombre es Oscar Gold River Brokerage su agente de aseguranza para camiones comerciales cualquier pregunta o sea de aseguranza o que son los pasos para agarrar los permisos o tal vez está stuck en una de estas preguntas por favor ponga su por favor solo díganme la pregunta y yo trato de escribir para atrás lo más rápido que yo puedo ok muchas gracias y tengan buen cuidado y por favor mantienen tengan su mantenimiento cuide sus conductores pónganlo adentro del programa de drogas y alcohol ahora donde pueden y por favor agarren más y más brokers para que tengan más y más cargas muchas gracias por todo su tiempo y cualquier cosa ahí llámelo ahí ponga su su pregunta y como yo le digo yo le respondo para atrás lo más rápido que yo pueda ok